Música Vibraban los cuerpos, ritmos vislumbreros, se encendía el fuego, nos quemaba el viento. No mire este riojo, ya sabes que muerdo, con todos mis dientes te arranco los miedos. Te arranco todo el miedo, pongo a volar tus sueños, te invito hacia lo nuevo, sos la carne de mis sueños. De Santiago es mi ilusión, con la idea o la acción, de ver más más, ya he llegado aquí. El aburrido ya se fue por las calles con depresión, si es un pozo gris, donde se aferra al dolor. No le pongas mucha atención, que es tan solo un juego sin fin, te enfermas si vives así, peleándote con todo el mundo, inventando excusas para no ser feliz. Me arrimia la marcha, para ver si estabas, transpiraba entero, me ahogué en mis refrescos. Se aclaró la vista y por poco te veo, no es que yo te quiera, me embruja tu cuerpo. Me embruja todo tu cuerpo, me pierdo entre tus cabellos, mi invitación es nuevo, ¡Sos la carne de mis sueños! Oh, 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 oh. Me siguen surgiendo y yo ya no quiero quedarme en palabras que ocupan el tiempo. La noche es tan corta, mi vida me muero, si es que yo no consigo decirte lo que pienso, expresa lo que yo siento. Sos el baile de este pueblo, retumbando a los cueros, no soy tu esclavo, soy tu dueño. No te duermas más y has llegado aquí, el aburrido ya se fue por las calles con depresión, hacia su pozo gris, donde se aferrar al dolor. No le pongas mucha atención Que es tan solo un juego sin fin Te enfermo así, vives así Peleándote con todo el mundo Y me dando excusas para no ser feliz Quisiera que vuelvan los buenos momentos Cuando esto termine no sería un lamento Yo soy la serpiente emplumada y mi veneno Trae los colores aunque se inician los que creen Para arrancar de todo el miedo Vuelve en la sala de mi teto En una danza perro a cuerpo Con suito esclavo soy tu dueño Con suito esclavo soy tu dueño Con suito esclavo soy tu dueño Con suito esclavo soy tu dueño